Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Guardian Tales. Vamos a recibir este premio por volver a entrar. Vamos a quitar estas cositas de aquí, ¿vale? Vamos a quitarlas. Y vamos a ya continuar con la aventurita. Cuando pasemos ya la aventurita ya nos pondremos a investigar un poquito más del juego. Ya tenemos esto de atrás hecho. Tengo que el mundo 2 y esto me faltan por conseguir esas estrellitas que yo creo que me meteré por mi cuenta a conseguirlas. Tampoco quiero daros la matraca con esto. Y eso. Gracias por salvarme. De nada, pequeña dama. Pronto nos encontraremos con tu colega caballero. ¿Me estás diciendo que está a salvo? ¿Dónde? Pues por ahí está ese territorio orco. Sígueme en silencio. ¿Qué ha tirado ahí? Tienes una llamada. No es el mejor ejemplo de... Vale, escapa por ahí, le siguen. También yo llamándole... Ojito, ¿eh? Por aquí nada. Vamos a ir rapidito. Conseguimos estas moneditas. Aquí. No parece haber nada. Ey, 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 ey. Nivel 11 y somos nivel 15. Así que guay. Ey, 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 ey. Ey, ey, ey. ¿Qué es esto de aquí? Losa misteriosa. Que tendré que poner aquí. Pero primero vamos a investigar un poquito. Conseguir las moneditas. El cubo este. Otro trocito de losa. Misteriosa. Que está claro que hasta que no tenga todo. Las cuatro piezas no debo ir ahí. Necesito una llave. Ah, ostras. Espero lo romper ahí. Quiero decir, me haré más fuerte. Encantado. Soy el mejor herrero que hay. Hicimos de una prueba. A pesar de mi gran amor por romper, no tengo clientes. No obstante, no bajaré mis brazos sin más. Vale. ¿Qué te parece si encuentras un arma digna? Ta, ta, ta. Ofrezco gratis la llave del bosque. Vale. Aceptamos. Esto... Bueno, no sé si tenía que recuperarme, en verdad. Nos recuperan ahí. Me gustaría que esto fuese más un joystick que... Que lo otro. Vamos a ir por aquí arriba. Vale, esto me da vida, en verdad. No sé por aquí lo he cogido. Mira, por aquí. Otra losa. ¿Y esto qué? ¿Hablamos con él? ¿Se ha ido la señora loca? Sí, parece que sí, amigo. Vamos a ir por aquí, vale. Uh, una espadita del poder. Atacaros entre vosotros. A mí, déjame en paz. Vamos allá, vamos allá. Y ya está. Conseguimos estas moneditas. Mira, una misión secundaria. Y ahí abajo necesito... Oye, tú. ¿Tienes pinta de qué arreglas? ¿Quieres unir a mí? Los dones hacen rituales. Démonos prisa. Perfecto. Has descubierto ubicación. Perfecto. Una misión secundaria. Vale. Esto no lo puedo romper. Tendré que ir en otro momento. Vamos por aquí. Parecen inofensivos, tío. Mira, conseguimos esto. Un sablecito más. Ah, no. Es una espada. Vale. Conseguimos ya el último de estos. Martillo vigorizante. Pues vale. No me ha dado opción de... De añadirlo. De equiparlo. Así que... Nada. Continuamos para bingo. Hemos abierto esto. La espada del poder, como la del Link. La verdad es que la... La espada maestra es muy similar a esta, ¿eh? Y se llama también espada maestra. ¿Me la he equipado? Prefiero... Vale. Fuá. ¿Quito en plan exagerado o es cosa mía? Hemos conseguido ya todo. Me faltan diez moneditas. Qué perro. Hola. Es que bueno... No, no. Estaba a punto de valer diez veces más. La rompe. No. Perdón, se ha roto. ¿Y esa entrada? No te aflijas. Así es la vida. ¿Quién es esta? No hay necesidad de culpar a nadie. Disculpad. Alguien ha visto la espada maestra. Debería estar aquí. Oye, ¿qué has hecho la espada maestra? Se sentía mal y se fue a la armadilla para estar con otras espadas. ¿Qué? ¿Qué narices hacer ahora? Esa espada para matar al maldito monstruo. Es peligroso. ¿Quién se acompaña? Toma. Cañón láser. Malvado cerdo. Chuleta. Venga ya. Yo quiero eso. Yo quiero eso. ¿Tienes más armas? No. Qué pena. Toma. Busca de herrero. Llámame. Vale. Le podemos llamar. Se ha desbloqueado el sistema para mejorar el estrecho. Puedes acceder al herrero desde el menú de equipamiento en el lobby. Lesión completa. Ah, vale. Llavé el bosque. Vale, pero no me puedo llevar esto. Aquí ya fui, ¿no? Sí, esto es lo que ya hice. Vale. Ya tengo... Me faltan solo las... Las estas. Ya tengo las piezas. Sabía yo que para qué perder el tiempo. Pero conseguí cuatro, ¿no? Esto se mueve y me da un equipamiento... Atuando. De gato. Pues voy de gato. Abrimos la puertecita. Y a ver qué pasa. Vale. Dos más. Oh, un espíritu. No temas. No te haré daño. Esta vez. Este de coña. Los espíritus como yo custodian más el tesoro del bosque por muchos años. Últimamente... Tengo que bajar un poco la velocidad, tío. No me da tiempo bien a leer. Me he colado por otro espíritu que custodia. Pero todo lo que importa es el tesoro. He tratado un millón de cosas de llamar su atención. He un portal misterioso en el bosque. ¿Quieres verlo conmigo? Perdón. Estoy ocupado con mi turno de guardia. Sorpresa. ¿Te has asustado? Gracias. Casi me duermo. Me deja el tesoro desprotegido. Vale. Sígueme en un tampollo. Como habíamos quedado. Este me da mala espina. ¿Auxilio por favor el servo del arco? Toma. Con una taza de café. Gracias. No puedo dejar el tesoro sin protección. Así que se deshiciera. Pero no creo que nadie pueda. Tal vez tú puedas. Venga. No creo que lo consiga yo. Pero vamos a intentarlo. Vale, 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 vale. Vamos a coger las moneditas y ahora lo chupan a este. Vamos a coger las moneditas y ahora lo chupan a este. Vamos a coger las moneditas, ¿eh? Vale, están aquí. Ya las conseguimos todas. Vale. Perfecto. Esto es por donde vimos que se iban nosotros dos. Conseguimos el mundo 5. Bueno, la fase 5 del mundo 1 bastante rápido. Vamos a hacer estas misiones secundarias. Y ya lo dejamos a las puertas del mundo 6. De la fase 6, quiero decir. ¿Puedo añadir aquí? A ver. No, todavía mundo completo. Vale. Tengo que completar eso. Así que nada. Vamos a ver si el texto se puede poner un poquito más lento. Ajustes de cuenta, ajustes de mando. No tengo mando. Hombre, podía intentar conectar un mando. Ya lo he dicho antes, pero... Vale, pues da igual. Vamos a ir con estas misiones secundarias a ver qué pasa. A ver. Señal todopoderoso. Por favor. Una intrusión. Detenadlos. A ver, vamos a dejar esto por aquí. Vamos a lanzar flechitas así sin más, que esto es muy empate. El ritual, divididos... Vale, creo que aquí la he liado, porque he tirado lo de... El fuego... Ah, vale, no. Vale, vamos a ir por aquí. Vamos por el paralelo. Vamos a luchar todo, ¿eh? Ah, eres tú. Adelante, no me esperes. Nivel 15, como nosotros. Esto que es... Totem de la tribu. Vale, ya es un nivel 16, ¿eh? Ojito. Hay que tener cuidado. No hay ninguna entrada paralela a esto. Vamos a seguir por aquí. Ya está, vale. Genial. Aquí solo hay que conseguir los cofrecitos. Parece que no hay nada... Paralelo. Vale, hecho. Hemos llegado donde teníamos que llegar, pero no es... Donde yo quería. Bueno, sí que es donde yo quería, pero... A ver, ¿un conejo? Así que... Tata, tata, conejo blanco. Tiritoria. Podría pedir cualquier precio de colección. Vale. Arriba de Archie. Entiendo que... ¿Este qué? Tengo que... No puedo subir por aquí, así que vamos para atrás. Ah, mira, hay una entrada por aquí. Pero me he dejado... Vale, no quiero... Va, nada. Vamos a investigar todo el mapita. Rápido. Porque sí que me quedó ahí una... Una entrada por ver. A ver qué me da. Porque ahí hay un cofre, pero de frente yo creo que habría otro. Aquí habría otro. Seguro. A ver qué es. Orito. Y unas garras. Vale. Y ya nos vamos rapidito. Esta fase ya está terminadita. Así que... Continuemos para bingo. Vale. Vamos a abrir este cofrecito. A ver qué me da. Orito, orito, orito. Experiencia. Y vamos a romper ya esto. Y una secundaria bien hechita. ¡Tum, tum, tum, tum! Hechita. Vale. Vamos a por esta a ver si nos dan una espada guay. He completado. Lo que sí me gustaría después sería cambiar el arco. ¿Puedo cambiar? Quiero cambiar el arco. Vamos a ponernos esto. No quiero mejorar. Equipar. Y aquí pues me pongo esto. Lo equipamos. Podría mejorar todo. ¡Uh! Pero si esto es nivel 18. ¿Y esto puedo equipar? Un segundo. ¡Ey! Mierda, 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 mierda. A ver. Esto lo equipamos. Pero ¿y puedo equipar un segundo con esto? No. Esto... Ojito. Fuego. 130 de ataque básico. 146. Ojito. Ataque luz. Tiene mucho DPS todo, tío. 361. 383. No quito más, ¿eh? Me voy a poner... Esto, yo creo. Me vamos a equipar el sable. Y vamos a ponernos el escudito. El sable se puede mejorar. Vamos a mejorar el... Bueno, no. No vamos a mejorar nada. Nos vamos a quedar aquí. Despertar y subir de nivel y eso ya en otro momento. Aquí vamos a hacer esta. Que puede que nos den aquí un... Un arma, ¿eh? Vale, ven aquí. Los espíritus guardianes se están patrullando. Deberías ocultarte el escabullo de ellos. Puedes hacerlo. Vale. Es de sigilo. A ver. Busquemos el patrón. Oh, mamá. Vale. Me tirarán fuera. Cuando se cruzan, creo yo, ¿eh? Ahí. Uf. Uf. Qué complicado, ¿no? Voy a ir por abajo, creo. Ahí está. Pues he ido por abajo. Me la he jugado bastante bien. Fuá, chaval. No. Al menos no es desde el inicio de todo, ¿eh? Ahí. Qué fácil. No, el tesoro. Pero ya lo conseguí. El tesoro sagrado. Hay unas bombas allá abajo. ¿Estás bien? No, no estoy bien. He perdido mi único propósito en la vida. Bueno, técnicamente ya estamos muertos. En todo caso, encontrarás tu propósito en otro lado, ¿eh? Como a mi lado podemos encontrar nuestros propósitos en la vida juntos. Vale. Nos llevamos esto. Y ya hemos terminado. Vale. Vamos a ver si nos podemos equipar esto. Hoy va a ser un vídeo un poquito más largo. Pero es que merece la pena hacer estas misiones secundarias en conjunto, creo yo. Aunque se haga el vídeo un poquito más largo. Yo creo que bastante bien. Nos llevamos esto de leyenda. Completamos. Vamos aquí ya directamente para abrir el 6. Vamos a ver esto. Esto que me da. Espada de dos manos. Voy a ir sin escudo. Bueno. Vamos a utilizarla, está claro. Esto, ¿qué? ¿Puedo ponerme una carta de estas o qué? Recupera 10 puntos de salud al matar oponentes. Aumenta escudo. Igual matar oponentes. Vamos a poner defensa. Vamos a ponernos esto defensa. Esta aún lo tengo sin desbloquear. Y creo que vamos a ir con esta. Es que si me diesen algo... Pero no me dan nada. Así está. Esto cuando... Evolucione a héroe de tres estrellas. Vale. Podría subir de nivel. Esto de despertar no sé qué es. Vale. Desbloquea el potencial del héroe mediante el despertar para que se hagan más fuertes. Nodo de despertar. Cada uno contiene el poder potencial de héroes que llaman nodo. Vale. Esto es como en otros juegos. Límite de despertar nodos. Vale. Que podemos ir mejorando cada habilidad. En este caso voy a mejorar. Si puedo. La piedra no será más... No. Vale. Esto ya lo haré en otro vídeo. Vamos a abrir esta última antes de llegar a la fase 6 del mundo 5. Me puso ahí algo como para equipar. No sé. Turu turu. Bastante easy. Fuá, chaval. Desfasado, eh. Desfasado este arma, eh. Soy a un nivel 15, pero... Ojito. Vale. Tengo que pulsar esto para que se baje eso. Vamos a coger esto. Vamos a quemar esto, esto y esto. De esto me sale algo, me sale vida. Turu turu. Vamos a lanzarlo. Toma ataque. El pegotillo... Que se muera. Por aquí abajo parece como que hay algo, tío. No. Son... Ilusiones mías. Mira que bien. Tómalo. 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 Guardia. No parece que haya nada. No hay nada. En este caso solo hay para curarse. Vamos a curarnos por el que dirán. A ver qué pasa. Bastante easy. El llegar a la fase 6 del mundo 1. Ahí está. Ahí está, chicos. Muy bien. Espero que os haya gustado. Que os haya divertido. Que os haya entretenido. Ya hemos logrado llegar al mundo... A la fase 6 del mundo 1. Bastante entretenido el juego. Está bastante bien la historia. Y nada. Una vez llegados hasta este punto solo espero que os recomendéis a vuestros amigos. Amos a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. No me falléis. 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 No me falléis.